Para colaborar con los nuevos empresarios de la zona, el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec nuevamente está llevando a cabo una iniciativa de desarrollo de mercado para todos los empresarios de la provincia, en un programa que está orientado a los micro y pequeños empresarios que tengan iniciación de actividades para poder ejecutar proyectos colectivos capaces de vincular oportunidades reales de negocio con un conjunto de empresas, en una ejecución de un proyecto colectivo orientado a los ámbitos de comercialización, integración comercial y desarrollo de nuevos productos. Luis Rivera, director regional de Cercotec, señala las ventajas de esta nueva oportunidad para los emprendedores de la provincia. Este programa busca y fomenta la unión de dos o más empresarios y que capten esas oportunidades, otorgándoles recursos y todo lo necesario para el desarrollo de esa actividad. Un proyecto que de ser atractivo factible pueden postular los emprendedores de la provincia y la región, pero para ello es de vital importancia estar registrado en www.cercotec.cl. Además de conformar un grupo de empresarios dispuestos a desarrollar y presentar en el proceso de postulación e implementación, se debe tener por lo menos un año de antigüedad en el local comercial y una serie de especificaciones que Luis Rivera destaca. Bueno, las bases ya están publicadas en nuestra página web www.cercotec.cl, ahí está toda la información necesaria. Por ejemplo, que tienen que ser contribuyentes de primera categoría, es decir, los que emiten boleta, factura y todos los otros requisitos. Las características de financiamiento son un subsidio de Cercotec de un máximo de 80% del valor del proyecto, dejando el 20% restante como aporte de las empresas. Y el cofinanciamiento máximo de Cercotec a una iniciativa de desarrollo de mercado es de 6 millones de pesos por empresario, siendo el monto máximo de aporte de Cercotec de 30 millones de pesos neto. Por esto es de vital importancia para postular poder asociarse con otra empresa que se pueda complementar y así potenciar este proyecto. Hay un cofinanciamiento del 20% en efectivo porque acá el tope por empresa son 6 millones y el tope total de los proyectos 30 millones. La idea es que estos empresarios puedan tener la oportunidad de integrarse comercialmente, de comprar juntos para después vender juntos. Un claro ejemplo de cómo se puede asociar está en el proyecto de Miel del Valle, quienes postularon y ganaron. Fueron tres apicultores de San Esteban quienes desarrollaron una marca asociativa para comercializar su producto Miel del Valle. Realizaron una misión tecnológica a Apimondía en Buenos Aires, Argentina, actualizando conocimientos y equipamientos para su rubro. Para luego desarrollar una nueva línea de productos para de esta manera crecer como empresa y potenciarse de la mejor forma posible. Para cualquier duda y consulta respecto de cómo postular y quiénes se pueden asociar, se puede clarificar en la página web del Servicio de Cooperación Técnica www.cercotec.cl o en la Gobernación Provincial, ya que en el 2011 solo un proyecto de la provincia obtuvo los recursos que Cercotec dispone.